Música Entendimos que somos todos amigos y que pensamos un club igual entre todos y era insólito o es insólito que estemos todos separados porque todos queremos lo mejor para el club entonces coincidiendo en el club ese que queremos hemos entendido que nos teníamos que fusionar e ir para adelante con este nuevo espacio los invito a que entren y participen como somos tres agrupaciones que si bien nos conocíamos pero bueno, no todos hoy hicimos una reunión bastante linda en el cual estamos miembros de las tres agrupaciones para conocerlos un poco más hablar de Racing, compartir un momento así que muy contento por la convocatoria por toda la gente que pudo venir y de a poquito creciendo y uniendo este nuevo espacio que ojalá que obviamente tenemos la fe de que vamos a cumplir con la revalidación Bueno, en la primera reunión de camaradería entre las escuelas de vecinos entre la agrupación Cacipo de Mar, la agrupación Evolución Cacipista el 5 de marzo hemos decidido fusionarnos este espacio Cacipista y este es el primer encuentro para conocerlos un poco más para conocerlos formal en esta etapa que nos pone Racing de intentar juntar este movimiento Zavales para ser reconocidos como delegaciones Estoy contento por la gente que hoy se encuentra acá Bueno, nada, quiero sumar a todos aquellos que quieran participar de la vida de nuestro club Racing Club de Arles Andrés el más grande ¡Oh! ¡Oh! La Secretaría de la Juventud La Secretaría de la Juventud La Secretaría de la Juventud